La mañana linda, la mañana fresca de este jueves, después del calor agobiante que tuvimos ayer. Tremendo, es más, veíamos en el final del programa como algunos perritos, algunas mascotas se revolcaban en algunos lugares con hielo, con agua y como buscaban el fresco. Terribles. Traemos a colación justamente las mascotas. Cómo se usa en el tema de las mascotas el calor, entre otras cosas. Entre otras cosas. Hablamos de tenencia responsable hoy, dijimos que íbamos a abordar el tema de manera integral, porque hay un programa de la Universidad Barrial que es tenencia responsable, que trabaja con los más chicos como agentes multiplicadores y que ya tiene su tiempo de trayectoria. Claro, exactamente. Le es averiguar, saber qué es ser responsable con las mascotas, qué tenemos que tener en cuenta, qué animales se pueden tener y cuáles no, como mascotas en la casa. Más allá de que nos encante el monito ese que vimos en no sé dónde o el lorito de tal lado, ¿se puede o no se puede tener en casa? Esa es una de las preguntas que vamos a hacer justamente a la gente que está en el tema, claro. Pero también, ¿cuáles son nuestros deberes como, a ver, hospedantes de mascotas? Y los derechos de los animales también, ¿no? Porque por ahí nos relajamos en una tenencia simple y estamos faltando a la responsabilidad para con nuestras mascotas. Pero las presentamos. Sí, cómo no. Están en nuestro estudio, aquí concretamente en el living de Puntala M, la médica veterinaria Nerina Baragiola, docente además de la Universidad Barrial y... Carolina Esturniola. Esturniola, exactamente. Hola chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, gracias por recibirlas. Bueno, ¿cuánto tiempo ya lleva este taller, digamos, que depende de la Universidad Barrial? Tenencia responsable surgió desde allí, ¿no? Desde la UNI. Sí, es un ciclo educativo dentro de la Universidad Barrial, que este sería el tercer año. Es un programa en conjunto con el Ministerio... ¿Desde que nació la UNI? Sí, desde el principio estamos. Sí, es un programa en conjunto con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos facilita la llegada a todo lo que hacemos, que son todos los colegios primarios de Río Cuarto. Pero estamos cerrando, el miércoles pasado cerramos el tercer año de este ciclo educativo. Y se abocan específicamente a hacer docencia, de alguna manera, sobre el tema de la tenencia responsable de las mascotas, sean gatos, perros o lo que fuere. Sí, nosotros nos basamos en la educación en niños en un segmento de edad, que sería el segundo ciclo del nivel primario. Ya a esta fecha hemos cumplido con la totalidad de primarios de Río Cuarto. Somos un equipo de 10 médicos veterinarios que dictamos este taller. Todos trabajamos de manera privada y aportamos, digamos, nuestro granito de arena a la sociedad mediante este taller dentro de la Universidad Barrial, educando en un tema que es de suma importancia hacia el animal en sí y hacia la salud pública principalmente. Cerraron en la Escuela Magdeo Sabatini, pero ¿en qué otras instituciones imparten estos talleres? ¿En cuántas escuelas aproximadamente están trabajando o estuvieron trabajando? Bueno, como decía Nery, hemos llegado ya a cubrir la totalidad de las escuelas primarias de la ciudad, públicas y privadas, del turno tarde, la mayoría, porque por el horario de trabajo nos vamos acomodando y el horario que por ahí es más accesible es a la siesta. Entonces, bueno, se ha ido a la totalidad de las escuelas primarias, a algunas también en el turno mañana y a algunos jardines también o primeros ciclos, digamos, dependiendo de la demanda también. Hay una grilla programada, pero bueno, durante el año a veces surgen invitaciones de otros colegios en otro horario fuera de su programa y también tratamos de abordarlo. Carolina, Nerina, ¿de qué les hablan a los chicos? Y básicamente, ¿qué les enseñan a los chicos para que ellos después sean agentes multiplicadores? Bueno, lo que nosotros hacemos hincapié es en esto, bueno, que ustedes decían, qué es ser responsable a la hora de tener una mascota y los cuidados básicos que hay que tener. Como ustedes decían, desde qué pueden tener y qué no como mascotas, qué se tiene que contemplar a la hora de llevar una mascota a un hogar. Claro. Y una vez que tienen esa mascota, qué es lo que deben hacer para tratar de ser responsables, digamos, desde las cuestiones básicas de alimentación, agua y demás y enfermedad. ¿Y qué animales se pueden tener como mascotas? Sí. A ver. Así es como empieza nuestro taller, nuestra charla. Dura 20 minutos. Dura muy poquito y está todo basado en imágenes para que los chicos no se aburran y podamos interactuar rápido. Rápido y no se dispersen. Nosotros comenzamos explicándoles que los animales no son juguetes, que son seres vivos y como todos los seres vivos debemos respetarlos. Entonces les enseñamos fotos con animalitos contentos, con animalitos sufriendo, les enseñamos que si a un perrito o a un gatito le pegan, le va a doler igual que si les duele a ellos. Entonces, bueno, básicamente les hacemos ver esto, que no son juguetes, son seres vivos. Después seguimos por la parte que, bueno, esta, qué animales se pueden tener y cuáles no se pueden tener en una casa y les enseñamos que ningún animal silvestre es mascota, lo que vos decías. Acá lamentablemente, bueno, tenemos el parque ecológico repleto de tenencia irresponsable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos monitos que los han traído como mascotas después van a parar al parque ecológico. Porque obviamente un mono no se puede tener en una casa. Primero porque es un animal silvestre y nosotros tenemos que fomentar que se preserve su hábitat y que vive en ese lugar. Segundo porque es un delito, hay una ley de fauna que los protege. Y tercero porque es peligroso para la salud. Claro. Puede morder, puede transmitir enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son las que se transmiten de animales al hombre. Bueno, hay pumas, hay un montón en el parque ecológico. Bueno, pumas, tortugas. Hoy empezó a funcionar la clínica veterinaria en el parque ecológico. Pero si les parece, compartimos un fragmento del video que ustedes hicieron donde explican un poquito del programa de tenencia responsable de la Universidad Barrial. A ver. Tenencia responsable de animales. Un animal no es un juguete. Los animales son seres vivos y como a todo ser vivo, debemos respetarlos. Los animales sufren dolor al igual que nosotros. Sufren hambre, abandono. Y al igual que nosotros, también se enojan. ¿Qué animales podemos tener en una casa? En una casa podemos tener perros y gatos principalmente. También se pueden tener peces, cobayos, conejos. No podemos tener en una casa monos, tortugas, pumas, pájaros silvestres. Ningún animal silvestre. Ningún animal silvestre. Los animales silvestres deben estar en su hábitat natural. Al sacarlos de su lugar le hacemos un daño irreparable al ecosistema, al animal y, eventualmente, a nosotros mismos. ¿Qué preguntas debo hacerme antes de traer un animal a casa? El promedio de vida de un perro son 10 años y de un gato un poco más. Debo preguntarme. ¿Puedo cuidar y mantener a este animalito mientras dure su vida? ¿Tengo espacio suficiente y tiempo disponible para pasearlo? ¿Puedo llevarlo al veterinario cuando se enferme? ¿Cuáles son los cuidados básicos que debo ofrecerle? Alimento. Agua. Atención médica. Vacunaciones y desparasitaciones anuales. Nunca debo dejar que deambulen por la vía pública. Generan accidentes. Se enferman y nos pueden traer enfermedades. Debemos mantener a los perros dentro de nuestras casas. Son nuestra responsabilidad. Está bueno, es por demás de lo que muestra el video, ¿no? No, y me quedo fundamentalmente con la última parte que generalmente genera polémica y es esto de los perros en la calle, ¿no? Porque por ahí hay muchos animalitos que no encuentran la adopción, no encuentran a alguien que los adopte. Entonces están en la calle. Y hay gente que, por ejemplo, los alimenta en la calle o les da agua porque es pobrecito. Bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Cuál es la solución, por ejemplo, o la salida que propone la Univarrial desde tenencia responsable con esos animales que ya están en la calle y que no encuentran un lugar para ser adoptados? Nosotros nos basamos en la educación y la educación lo que hace es la prevención. Nosotros les enseñamos a los chicos que los perros no deben estar en la calle y que cada uno es responsable de su mascota. Entonces, todo esto que nosotros les enseñamos a pensar antes de adquirir al animal es porque una vez que lo adquirimos somos responsables de ese animal durante toda la vida. Para el problema que vos estás abordando se necesitan políticas que abarquen muchos ítems. Nosotros trabajamos sobre uno, sobre uno que es la educación. Bien. Hay otros pilares que son las castraciones masivas que en este momento se están realizando y el otro pilar fundamental son las adopciones. Claro. Pero en esos puntos nosotros no trabajamos. Los que están trabajando, digamos, desde el Estado y nosotros el pilar que estamos fomentando es la educación. La prevención. Exactamente. Para no llegar a eso, ¿no? Exactamente. El trabajo que nosotros estamos haciendo de manera abarcativa tiene que ser sostenido en el tiempo para que en un futuro se vea el resultado de lo que nosotros estamos trabajando. Y hay una cuestión fundamental que menciono en el video y es el tema de la salud pública. Es un tema de salud pública, ¿no? La responsabilidad con nuestras mascotas y esto de que, bueno, lo dejamos salir un rato a deambular porque, total, yo ya vengo, me voy al súper, que el perrito o el gatito haga sociales, dicen, con los animalitos de la cuadra. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, nosotros, esto es lo que le transmitimos a los chicos de que si es su perro tiene que estar en su casa por esto mismo. Más allá de, bueno, de los riesgos de que se pierda, de que lo roben o lo que sea, digamos, lo principal es el tema de la salud pública, de que el perro contraiga enfermedades que lo afectan a él y que además nos pueden afectar a nosotros como sus dueños. Entonces, bueno, en función de eso es que decimos, si nosotros no sabemos qué hace ese perrito y no vamos con él en esa vuelta que da la manzana, puede morder a alguien, puede, bueno, como decíamos antes, contagiarse alguna enfermedad, entre varias cosas. Entonces decimos, bueno, lo ideal es que el perro esté en nuestra casa y que en el momento en que sale a la vía pública salga en compañía nuestra con una corredita, con un collar para evitar cualquier problema. Y que la mayoría de las veces nosotros, o sea, somos conscientes de que no es por malas intenciones o por descuido, sino es por desconocimiento de los problemas de salud pública, por enfermedades que se desconocen y que, bueno, y de ahí empiezan los problemas. Entonces, por eso volvemos al principio que es la capacitación, que es la información y que es por ahí transmitir los riesgos que pueden tener el no tener responsablemente a una mascota. Río Cuarto es una ciudad que tiene mucha cantidad de perros en la calle, en diferentes sectores, incluso mucho más aún que otras ciudades de Argentina, donde no es frecuente ver esto. Y ni hablar de lugares del mundo, por ahí algún brasilero llegado recientemente a Argentina decía, Daniel, Río Cuarto es como la ciudad de los perros, de alguna manera, porque en Plaza Roca, en la terminal, en diferentes sectores. ¿Qué proponen ustedes hacer con esta temática? Hay un censo que se hizo en el 2016, en el cual, que lo hizo la universidad, 5.500 perros en situación de calle. Tremendo, terrible, claro. Es una barbaridad. Claro. Pero, ¿qué detectaron también? Que un alto porcentaje de esos perros que estaban en la calle tienen dueño. No es que no tengan dueño. Entonces, ¿cuál es la base para este problema? Educar. Educar. Decirle, mire, usted tiene su perro y usted es responsable de su perro y su perro tiene que estar adentro de su casa. Porque no solo que se va a enfermar, nosotros los que trabajamos en la actividad privada, todos los días tenemos perros accidentados en la vía pública. Y yo todos los días leo en las noticias accidentes en la vía pública a personas, porque los muerden, porque se caen de la moto. Claro. Hay otro censo de la universidad del 2012 que dice que en ese momento, en el 2012, había cuatro accidentes en la vía pública por día generado por perros. Entonces, sí, tenemos un problema tremendo. Bueno, desde nuestro lugar, nosotros educamos. Educar. Educar para prevenir. Exactamente. Recién mencionaban los dos, algo muy importante que tiene que ver con la salud pública. ¿Qué pasa con la rabia? Que también no se habla mucho del tema, porque esto también es como un círculo que se retroalimenta y que hay que frenar. Y también tiene que ver con lo que está pasando hoy en la rabia en Río Cuarto y los perros. Sí, de hecho, hemos hecho algunas incorporaciones o más hincapié en este último año, incluso en las charlas y en lo que les decimos a los chicos respecto a la rabia. Primero, bueno, de la gravedad que implica la enfermedad, es una enfermedad zoonótica, es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, bueno, qué precauciones mínimas hay que tomar en el caso de, bueno, de mordeduras y la prevención, como en el mismo camino que estamos hablando, la prevención de la vacunación anual y obligatoria a las mascotas, perros y gatos, que incluso se hace y se ofrece de manera gratuita desde los programas del municipio. Es clave tener a la mascota vacunada, ese es el punto central, digamos. Sí, es el punto una vez por ahí. Claro, claro. Me parece genial el tema del video que dice, por ejemplo, ¿puedo destinarle el tiempo realmente para atender a la mascota que requiere, cuidado que requiere, llevarlo al veterinario? Y también sostenían esto de hacer docencia desde la actividad privada, como veterinarios, ustedes también, ¿no? ¿Cómo responde la comunidad veterinaria en ese sentido? Mira, nosotros somos un grupo de 10 médicos veterinarios que todos trabajamos en la actividad privada, digamos. Hay una sola que tiene relación de dependencia con la universidad, o sea, que somos 10 médicos veterinarios involucrados en aportar nuestro granito de arena. La idea es, el año que viene también incorporar estudiantes de medicina veterinaria para que vayan viendo qué es lo que hacemos, cuál es nuestro compromiso con la sociedad y de qué se trata esto para que salgan también comprometidos con lo mismo. La idea, este programa ha sido totalmente positivo desde que empezó, ha sido siempre brillante. Entonces, la idea es que esto pueda sostenerse en el tiempo y replicarse en otros lugares, que muchos hagamos lo mismo para que realmente veamos un impacto verdadero en esto. Porque la educación en realidad es lo que más a largo plazo se va a ver, pero es la base para que se sostenga lo que hagamos. Exacto. Y con el tema de la rabia, como decía Caro, al día de hoy hay mucha gente que no sabe que tiene que vacunar a su perro una vez por año. Y a su gato es una vez por año. Mucha gente cree que lo vacunan una vez de chiquito y ya está. No, no. Para prevenir, la rabia es 100% prevenible si vacunamos todas nuestras mascotas una vez por año. Existe otro ciclo que es el que es los murciélagos, ¿no? Sí. Que lo que nosotros enseñamos a los niños es que los murciélagos son fundamentales en la cadena ecológica, o sea, no son monstruos. Pero algunos murciélagos pueden ser portadores de la rabia. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ese murciélago va deambular de día y va a tener como movimientos erráticos y se va a caer. Bueno, los niños que tienden a tratar de ayudarlo nunca tienen que tocar un murciélago que esté caído en el piso. Tienen que taparlo con un balde y llamar a un adulto. Y el adulto comunicarse con zoonosis. Esa es la manera de prevención. Exacto. Tenencia responsable en los colegios va a seguir este programa, por supuesto, seguramente. Ahora cerraron un ciclo, pero esto continúa el año que viene, imaginamos. Justo junto con el Ministerio de Educación. Bueno, chicas, muchas gracias por la visita. Acá apunta la M. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias.